Bueno, he cogido la costumbre de hacer el cardio después de mi cafecito y desayunar antes de entrenar. La verdad es que sí, no, paso bastante hambre porque ceno muy prontito, ceno sobre las ocho y media, nueve más o menos, a veces incluso antes. Entonces, los días que no entreno a las seis, siete de la mañana, aguantar hasta la una, dos del mediodía sin comer, cuando llevo desde las ocho y media, nueve de la noche sin comer absolutamente nada, me cuesta, me cuesta, hay que reconocerlo. Así que, después del cafecito, me he ido a hacer mi cardio por aquí, ya estamos de vuelta, primer día de vuelta de las vacaciones, nada, organizando, poniendo lavadora, recogiendo un poco la casa, pues ya sabéis, cuando vuelves de vacaciones, que es todo un poco caótico, pero, pero bueno, en un par de días está todo bajo contra. Así que me he hecho lo que habéis visto, un par de huevos, por aquí tengo 50 gramos de pavo frial, ¿vale? He cortado en trocitos y tengo 80 gramos de pan, ¿vale? Así que nada, antes de mi súper entreno de glúteo, que he de decirte que tengo ejercicios nuevos, así que estate atento, porque se viene un entreno de glúteo potente, potente, me voy a comer esto, que me va a dar un poquito de energía y así puedo cumplir con mi entrenamiento de glúteo. Pues yo me aficiono al pan tostado, a ver si la yemita ha quedado como a mí me gusta. Uf, ha quedado perfecta, mirad, esto es una maravilla. Hablo siempre, o en muchos vídeos, de lo importante que es la adherencia. Mira, la adherencia a una buena alimentación, a un buen plan, porque si a lo mejor yo no desayunase esto y me pusiesen para desayunar merluza con brócoli, cuando llevase un mes diría, mira, come merluza tú porque yo no me la voy a comer. En cambio, un día me tomo los huevos, otro día me como pollo asado, que si me apetece algo dulce me hago unas tostadas con mermelada, sin azúcar, o unas tostadas con un sirope de proteína como si fuese Nutella. Hay muchísimas opciones. De hecho, os iré dejando opciones en un vídeo próximo que tengo en mente, de opciones dulces y opciones saladas, que podéis cuadrar perfectamente en la dieta. Si yo no tuviese eso, yo a la semana digo, a tomar por culo. Este ha quedado un poquito más hecho. Es que como lo hago con la tapa para que no me gusta nada que la clara quede cruda, aunque sea alrededor del huevo. Y como lo hago con la tapa, a veces se me pasa, pero bueno, no pasa nada porque está bueno igualmente. Y cuando me como el pan, que sobra, que tres son multitud, cuando ya me quedan solo dos, pongo un huevito encima de cada uno como si fuesen unas barritas y el pavo. Y esto está de muerte. Si vivís sin esto, os estáis perdiendo la vida. Bueno, voy a terminar de desayunar y me voy a vestir. Que hay que darle caña al glúteo. Además, me he dado cuenta, se lo decía el otro día a una amiga, que cuando empiezas a bajar el porcentaje graso, te das cuenta de que no tienes tanto culo. Que realmente hay mucha grasa que se almacena en el glúteo, sobre todo en las mujeres, en algunos hombres también, pero sobre todo en las mujeres. Almacenamos, tenemos más tendencia a acumular más grasa en la zona de las cartucheras, glúteo y demás. Y cuando vas bajando, 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 te vas dando cuenta de que todo ha sido una broma, de mal gusto. Y tú piensas que tienes glúteo, en volumen, te ves un... Yo por lo menos, en volumen me veo un glúteo increíble, súper redondo, súper grande. Y ahora me estoy dando cuenta de que eso no es real, de que eso no estaba ahí. Que lo veía yo, pero que eso no estaba ahí, sí estaba, pero con mucha panceta. Por encima. Así que le tengo que dar bastante gaña al glúteo, es un músculo que tengo que mejorar. Porque a pesar de que yo creía que era un músculo predominante y que tenía muy desarrollado... No amigos, no, no. Se me está yendo todo. O sea, me estoy quedando que sí, de espaldas se ve la formita bien, pero de lado, que no es que sea plana. Pero que de lado no se ve como se ve en volumen, está claro. Pero bueno, que no podemos hacer nada, nada más que irnos a entrenar. Así que nos vemos en el gimnasio. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a comer. Y ahora para comer voy a hacer una pechuguita de pollo y la ponemos a la plancha. Lo primero que le voy a echar es un poquito de sal, un poquito de ajo. Le voy a echar también un poquito de cúrcuma, un poquito de curry y el zumo de un limón. Estos limones además son de los que trajimos de Galicia, del árbol de allí que teníamos en el jardincito. Así que tienen que estar espectaculares. Por aquí me estoy haciendo unas judías verdes a la planchita. Y aquí tengo arroz, que esto lo tengo para toda la semana, lo voy a ir bebiendo. Y ahora que ya tenemos la pechuguita lista, la he dejado dorar bastante como podéis ver. Lo que voy a hacer es echarle una cucharadita de queso de un tag light. Porque esto le da un toque cremoso e increíble. Así. Y dejamos que coja el sal de fruta. Y listo, ya tenemos el pollo, así que lo vamos a llevar al platito a servirlo ya. Y este sería el resultado final. He puesto el pollito en tiras con la salsa de Filadelfia, el arrocito y las judías verdes. Así que me voy a comer y nos vemos en la merienda. Bueno, y por aquí tengo la tercera comida del día. Sí que es cierto que la comida después de entrenar nunca suelo meter verduras. Pero es que he llegado con un hambre que digo, o como verdura para llenar un poco más el plato o me muero. Pero después de entrenar no suelo comer ni verdura ni fruta, ¿vale? Porque al final la fibra ralentiza un poquito más la digestión. Pero bueno, no pasa nada. En esta comida voy a comer 100 gramos de brochetas de pollo chimichurri y 80 gramos de pan. Que estos pedazos me han salido un poquito más chiquititos porque les he dejado la amiga como podéis ver. Y claro, al tener la amiguita, pues pesa más. Pero bueno, me apetecía la amiguita así crunchy. Así que la he dejado. El pollo al chimichurri está picantito, ¿eh? Si os gusta el picante, os va a encantar. Me voy a merendar y os dejo con mi estado físico actual. Y bueno, por aquí tengo la última comida del día que sería la cena. Por fin falta una parte. Me tengo que hacer la ensalada con mi aguacate y mi aceite de oliva. Pero bueno, por aquí tengo mi quesito fresco de proteínas. Lleva crema de cacahuete y también lleva un mix sabor brownie esta vez. Porque no tenía de vainilla, que es el que más me gusta. No me quedan. Y dos porciones de mango, ¿vale? Que esta me la voy a tomar con el queso. Y la otra la voy a echar en la ensalada, que me encanta mezclar la frutita con la verdura. Bueno, y aquí tengo la segunda parte de la cena. Que sería lo que faltaba de mango, la porción de frutita. Después tengo aguacate a aceite. Así que nada, esta sería la cena junto con el queso fresco, la otra porción de mango. Y por aquí tenemos al bichejillo. Que os da la buena noche. Y nos vamos a la cama. Nos vemos en el próximo vídeo.